...actuar en la persistencia de una persona, entonces genero mi clase a personas en mi modelo. Y ahí voy a meter todos los componentes de selección, de inserción, de actualización y de eliminación, ¿no? Un método por cada tema que yo necesito, ¿ok? Y eso es el plástico A de C, ¿no? Altas, bajas y consultas. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Cambios, cambios. ¿Perdón? Cambios. Ajá. Efectivamente. Este, al tener cada seccionado de esta manera nuestro teléfono... Permítanme, porque normalmente no me pasa esto, puede ser algo serio. A ver. ¿Qué pasa, León? ¿Qué pasa, León? Chon, 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 chon. La clase de fuera. El Diego. ¿Qué pasa, León? ¡Gracias!